Esta es la señal que estabas esperando para saber si el Duende Verde de Marvel Legends vale la pena. Así que, ¿qué tal Hunters? Yo soy Maverick y sean bienvenidos a una nueva unboxing. Así es amigos, añadimos a la colección a uno de los villanos más emblemáticos de Spider-Man y pues una versión muy querida, ya que se trata del Duende Verde de William Dafoe en la versión de Marvel Legends con su apariencia en Spider-Man No Way Home. Pues la verdad, desde que se anunció esta pieza yo estaba expectante, pero la verdad es que su precio era bastante elevado y bueno, ni se diga de la versión de Ace of Figures que cuesta el doble. Pero pues, aprovechando un descuento loco de Amazon, lo obtuve prácticamente a 50% de descuento y a ese precio no le pude decir que no, así que ya tenemos al villano Norman Osborn en la colección, así que vamos a sacarlo del empaque. Y teniendo el blister fuera del empaque, este es su contenido. Y ya tenemos al Duende Verde de William Dafoe fuera de su empaque, la verdad es que estoy impresionado con esta pieza, ya que pues no solamente tenemos al Duende Verde con su apariencia actualizada, como se vio en la película de Spider-Man No Way Home. También viene con todo y su planeador, también con una pequeña base de exhibición, para poder hacer muy buenas poses con el Duende. Y la verdad es que goza de un muy buen trabajo de esculpido, un buen trabajo de articulaciones, aunque algo imitadas en ciertas partes. Y pues la verdad, tiene muy buena posibilidad. Qué bueno después de tantos años tener una figura del Duende Verde en mi colección, ya que en la primera película de Spider-Man nunca me compraron esta figura, siempre me quedé con las ganas, así que qué bueno poder comprecer este gusto que tenía de niño. Veamos al Duende Verde de Norman Osborn más de cerca, comenzando con la cabeza, y podemos ver esta gran sonrisa macabérica, típica del Duende Verde de Norman Osborn, muy bien representada y esculpida. Aquí podemos ver incluso la sonrisa con los dientes chuecos, muy bien. Igualmente con el bigote, y la verdad tiene muy buen acabado digital. También podemos apreciar los ojos de Norman, muy bien esculpidos y pintados, así como las arrugas de la frente, y pues en los pómulos, y también en el cabello. La verdad es que está muy bien hecho. De perfil, pues podemos ver mejor la barbilla de Norman, su sonrisa macabélica, los pómulos, la nariz, y los ojos. Igualmente, el esculpido del cabello, y la oreja. Ya pasando al abdomen, pues podemos ver la armadura táctica del traje del Duende Verde, con algunos detalles extra. Por ejemplo, esta pieza de plástico suave, que representa como esa capa púrpura, que se puso para hacer de vagabundo, su armadura verde, con muchos añadidos, que quién sabe de dónde los consiguió, nunca se nos muestra en la película. Igualmente, se incorporó algún cinturón, con esta mochilla y correa, para poder guardar sus armas. Y la verdad es que está muy bien esculpido. Aquí, en los brazos, podemos ver que el traje original del Duende, pues tiene ligero daño de batalla, quizás producto de la primera batalla contra el Spider-Man de Tom Holland. Y pues podemos ver los añadidos, como esta placa púrpura y demás. En la parte posterior, pues podemos ver que esta pieza de plástico, que representa la tela púrpura, le cubre por completo de espalda, y pues representa muy buenos los detalles de la ropa desgastada y maltratada. Igualmente, vemos los detalles del cinturón y la bolsa. Así también como la parte posterior de los brazos, los cuales el esculpido es diferente en ambos brazos. En la parte de media, pues ya podemos ver la babies de la armadura del duende, y también sus piernas, por la cual, pues igualmente incorporó todas estas nuevas mejoras, que repito, quién sabe de dónde la sacó, quizás tecnología de Stark. Aquí podemos ver mejor los misiles que se incorporó al brazo, y también este par de cuchillas, por la cual, pues ya sabemos que a qué Spider-Man apuñaló. En el otro brazo, pues tiene únicamente dos misiles incorporados, y también, pues no tiene las garras, y podemos ver mejor el detalle de su guante, con la mano abierta. Ya en la parte posterior, igualmente, vemos los detalles de su armadura, y pues también abajo, tiene ciertas placas plateadas, muy buenas. Ya finalmente, en las piernas, podemos ver todo este detalle añadido, que le puso Norman a su nuevo traje de Duende Verde, y podemos ver que por la parte inferior, como que tiene cierto daño de batalla, porque aquí se alcanza a ver plateado, y si vemos la otra pierna, pues la placa está completamente intacta, y de color verde. Yo digo que sí tuvo cierto daño de batalla, contra su primer pelea de Contra Tom, y después, por eso, mejoró su traje. En cuanto a sus accesorios, pues incluye la cabeza maquiavélica de Norman Osborn, también incluye estos gogles de plástico, de color negro, por los cuales, pues le da una muy buena apariencia, y también incluye la capucha de color púrpura, el cual pues le da un toque muy a los cómics clásicos, y pues tal y como lo vimos en la película. Un añadido, por el cual mucha gente está agradecida, es que añadieron el casco del duende verde, a pesar de que no lo ocupa en la batalla final, que bueno que sí se lo hayan incorporado. Por supuesto, no puede ser el duende verde, sin sus bombas de calabaza, y igualmente, este tiene una pequeña bomba, la cual cabe en su mano derecha. Por supuesto, igualmente, no podemos olvidar el planeador, el cual pues está a muy buen tamaño, tiene muy buenos detalles, y también incluye una base de exhibición, para poder posar a Norman, encima de su planeador. Ya teniendo el planeador en mano, podemos ver que tiene estas placas de color púrpura, el cual pues se siente muy bien al tacto, también podemos ver el plástico, como refleja la luz, la verdad está muy bien, aquí ya podemos incorporar los pies del duende, para posarlo, y pues aquí tiene las navajas, por la cual acuchilló a la tía May. No es un plástico suave, pero tampoco es tan rígido. Entonces, aquí por debajo, pues tiene muy buenos detalles, los misiles, aquí estos dos puntos de articulación, para variar las poses con el duende, y por supuesto, esta base transparente, el cual tiene un bolt joint, para poder variar la pose con el duende, o tener simplemente el puro planeador flotando. Entonces, este pues nos incluye, estas pequeñas placas, para poder colocar en los pies de Norman, y a su vez conectarlas con el planeador. Lo que tenemos que hacer, pues es colocarla una por una, lo más sencillo sería, primero colocar, esta pequeña placa en el pie, aquí tiene un pequeño joint, para poder acopiarla a los pies de Norman, y ya seguidamente de eso, pues incorporar estos joints, a los orificios del planeador, y así poder, poder posar a nuestro duende verde, ya con su planeador montado. Y pues como pueden ver, queda bastante bien, me encanta, vamos a dejar un poco la toma, porque, si me gusta como está exhibido, podemos variar las poses, incluso, pues, el planeador, en la base, pues tiene ligera articulación, por el cual, pues nos va a ayudar bastante, para posar a nuestro duende, y hacer que no pierda, los pies, y que no se vaya a zafar. Así que la verdad, muy interesante. Veamos las articulaciones, que posee el duende verde, Marvel Legends, de Spider-Man No Way Home. Comenzando con la cabeza con casco, él la puede levantar, hacia arriba, hasta este punto, y hacia abajo, está limitado por el molde. Igualmente, se puede mover, de lado a lado, también de izquierda a derecha, y en 360 grados. Para intercambiarla, pues la verdad, es muy sencillo, sale con bastante facilidad, y coloquemos, la cabeza de normal, el cual, pues ya tiene, mejor movimiento, ya que se puede mover, hacia arriba, y hacia abajo, aunque igualmente, la capucha, puede estar bastante, igualmente, se puede mover, de lado a lado, de izquierda a derecha, y en 360 grados. La verdad, bastante bien. Los brazos, pues podemos ver que, van a estar algo limitados, ya que únicamente, los puede levantar, hacia arriba, hasta este punto, bajar, a su posición original, girar, en 360 grados. Podemos ver que, no tiene ningún tipo, de articulación, de mariposa, ni dislocación. Entonces, también tiene, rotación, de 360 grados, en el bíceps, doble punto, de articulación, en los colos, con pines, la verdad, muy pero muy bueno, aunque algo, duro por ser, figura nueva. Entonces, podemos ver que, cada mano, puede girar, en 360 grados, hacia arriba, y hacia abajo. Y también, podemos ver que, las navajas, por la cual, apuñaló a Toby, pues son, de plástico suave. El otro abrazo, pues igualmente, gira muy bien, en 360, gira hacia, hacia arriba, y hacia abajo, los dos puntos del colo, y la mano. Ahora, el torso, tiene un único punto, medio de bola, el cual, se puede inclinar, un poco hacia delante, hacia atrás, bastante bien. También, se puede mover, de lado a lado, la verdad, muy bueno, y puede girar, de izquierda a derecha, aunque está, algo limitado, por el esculpido, de su correa. La verdad, es que, me hubiera gustado, que tuviera también, a crunch, o un corte medio, pero no tiene, más que este punto medio. Así que, podemos ver, que las piernas, como típico punto, 1.0 de Figur Arts, o de Mafex, se puede mover, hacia adelante, un poco hacia atrás, dislocar levemente, tiene rotación, de 360 grados, en los músculos, también podemos ver, que se esconde, muy bien, gracias a la escultura, de las piernas, se puede abrir, de piernas, hasta este punto, también tiene, el doble punto, de articulación, en la rodilla, igual con pingles, y por último, el pie, tiene una articulación, de pivote, el cual, mueve, mueve levemente, el tobillo, y también, hacia los grados, aunque no tiene, articulación, en la punta del pie, el duende verde, de Marvel Legends, de Spider-Man, No Way Home, mide aproximadamente, 17 centímetros, de altura, así que, vamos a compararlo, con otras piezas, de Spider-Man, de la colección, aquí, lo tenemos, con el Spider-Man, Black Suit, y también, con el Miguel O'Hara, Spider-Man, 2099, de A Cross, de Spider-Verse, ambos, de Marvel Legends, también, lo tenemos, con el Spider-Man, retro, de la serie, de los 90, y también, con el Peter 3, de The Amazing Spider-Man 2, igualmente, de Marvel Legends, ya pasando, con Figwards, lo tenemos, comparado, con el Spider-Man, de Tom Holland, con su traje, integrado, y también, con el Spider-Man, de Tobey Maguire, la verdad, es que, sí está, algo grande, este duende, ya pasando, con piezas, de Dragon Ball, pues aquí, lo tenemos, con Super Saiyan Vegeta, con la cabeza, de Torzenar Toys, y también, con el Goku, 3.0, de Demoniac Refit, aquí, lo tenemos, con algunos, corto boquillas, de Mega Man, por ejemplo, con Mega Man 11, el Mega Man, de Battle Network, y aquí, con el Mega Man X, con la Second Armor, también, con Zero, y por último, con la Dark Magician Girl, y también, con Ritz Kazaki, la verdad, ya he tenido, muchas piezas, de Spider-Man, No Way Home, aunque algunas, sean Legends, y otras, en Sech Figures, podemos hacer, muy buenas poses, con ellas, por ejemplo, aquí, puse a Tom Holland, a punto de matar, al duende, ya saben, esa escena, donde Tobey, lo detiene, y por alguna razón, el sentido, al ácni, lo le falla, y lo apuñalan, por la espalda, en conclusión, les puedo decir, que este duende verde, versión, de Spider-Man, No Way Home, Marvel Legends, es altamente recomendable, ya que, yo siento que, hiciera mil vueltas, a la figura original, de Toy Beast, del año 2002, porque, pues, esta tiene, un muy buen, manejo de pintura, muy buenos accesorios, y también, articulaciones, bastante decentes, aunque yo sé, que, en cuestión de movimiento, no le va a ganar, a la versión, de Switch Figures, pero, aún así, tomen en cuenta, que, la versión de Figures, trajo, únicamente, una cara, de Will and Default, la cual, pues, no fue, del agrado de muchos, y, pues, con este, sí, tiene esa cara, maléfica, y, pues, el casco, del duende verde, aún así, el precio original, de esta pieza, pues, no es tan barato, que digamos, porque, es de unos, mil 600 pesos, mexicanos, más o menos, 90 dólares, y, bueno, comparando con la versión de Figures, que cuesta prácticamente, el doble de eso, pues, sí, hay que considerarlo, y pensarlo muy bien, antes de comprarlo, pero, afortunadamente, como les dije, al principio del video, lo conseguí, en oferta de Amazon, me costó, apenas, 800 pesos, mexicanos, unos, que, 50 dólares, más o menos, por ese precio, siento que vale, por completo la pena, con todo, lo que nos ofrece, esta pieza, del duende verde, la verdad, un muy buen año, vendido a nuestras colecciones, y dime, tú, qué opinas de este duende, quiero leer tu opinión, en los comentarios, no me queda, nada más que, agradecer a los miembros, del canal, por darme su apoyo, también a ti, si llegaste, hasta el final, de este video, felicidades, porque, eres un hunter, de corazón, no olvides, dejar tu like, y tus comentarios, que yo, estaré pendiente, de ellos, también, me puedes seguir, a través, de mis redes sociales, para estar en contacto, facebook, twitter, e instagram, y por último, te puedes suscribir, al canal, haciendo click, al botón, que aparece, justo aquí, o puedes ir, a ver, una de mis animaciones, stop boxing, también, ya, unboxing, más reciente, yo soy, maverick, este fue, el duende verde, Norman Osborn, de spider-man, no way home, y nos vemos, en la próxima, bye,